Y esta va para toda mi gente en Limón Colón Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa Y acá lo vamos a ir ya de parte de Félix Gamboa ¡Aleñáñá vivo! ¡Aleñáñá vivo! ¡Aleñáñá vivo! ¡Napai belu belu línia lá, ya tu cura buga! ¡Adeya domo, dinamoga, no baruba! ¡Uabutigo tamo gala, darú! ¡Aleñáñá vivo! ¡Aleñáñá vivo! ¡Aleñáñá vivo! ¡Aleñáñá vivo! ¡Napai belu belu línia lá, ya tu cura buga! ¡Adeya domo, dinamoga, no baruba! ¡Uabutigo tamo gala, darú! ¡Uabutigo tamo gala, darú! ¡Eterugugú tamo gala, darú! ¡Eterugú tamo gala, darú! ¡Eterugú tamo gala! ¡Napai belu bolodárra fala! ¡Eterugú tamo gala, edita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!